¡Muy buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft que voy a empezar una serie, se supone que es survival, pero como ven estamos como que en unas plataformas que son como de cubitos, ahí están más plataformas y este es survival, pero lo que debo que hacer es intentar llegar a cada una de las... De estos bloques que están viendo aquí, debo que estar intentando llegar, tienen diferentes biomas, como ahí ven no sé que sea eso, creo que es lápiz lazuli, ahí tenemos un bioma del desierto, un bioma de piedra, ahí hay un caballo y pues aquí es como un tipo como skyblock, porque como ven me dan esto, me dan carbón también, me dan torchas y me dan esto y lo que debo que intentar hacer, aquí como ven me dieron un árbol, Tengo que primero estar picando pues esto, si quieren descargar el mapa se los dejo en la descripción Y si, adiós mío, aquí puedo bajar, a ver voy a hacerme una mesa de crafteo primero y quiero tapar, me dieron vaquitas para que pues pueda yo, a ver si pongo una torcha, que hay, se supone que esto, si no le gustan los packs de texturas me dicen ni siquiera en los cambio, pero pues a mi me gustan, les dan como que otra cosa al Minecraft, o sea como que no siempre Minecraft de siempre, O las mismas texturas, se ven, a mi me gustan, a ver voy a quitar esto y no sé hasta que punto, creo que hay retos también, o creo que no, el chiste es, lo más básico es tener que llegar a estos bloques y estar, a ver déjenme pongo mi este, Estar llegando y estar agarrando los objetos para de seguro matar al Wither, que es para, pues para matarlo y ya tener cositas, a ver esto ya le lié, agarro palitos, agarro esto, que mi mano anda de torpe, agarro esto, 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 me haré un pico para que así no esté gastando la madera, Aunque pues tengo mucha, voy a picar acá abajo, no sé si pico así, ah me hubiera hecho un hacha, a ver primero pico piedra y después ya me hago un hacha de piedra, ay Dios mío, aquí pico y aquí pico, y bien con esto, oh madre mía, no sé si, ah esto lo tengo que picar con un pico de piedra, obvio, Primero voy a agarrar la madera, de toda la manera que pueda para que así ya no esté buscando maderita, ah y también si quieren el paquete de texturas pues se los dejaré, ahora lo que quería hacer era tapar esto para que las vacas que saque no se echen a correr, a ver, ¿dónde están las vaquitas? What the fuck, aquí las tengo, estoy ciego, a ver saco dos, what, no son vacas, son aldeanos lol, yo ya estaba pensando en matar muchas vaquitas y así tener su comida, voy a intentar subir por acá, voy a hacer esto, ¿cómo pico eso? A ver, agarraré toda la madera que pueda o que necesite porque, ah bueno mejor voy a agarrar toda para que así no esté agarrando, ya lo dije, no sé por qué lo repetí otra vez, pero voy a agarrar más piedra, ahí tenemos una esmeralda, a ver de seguro para eso me dieron los aldeanos, de seguro me intercambiarán algo, a ver voy a ver que me dan estos aldeanos, ¿dónde están? No se me van a echar a correr, si no va a ser rip, ¿por qué se bajan para abajo? A ver, carbón, me dan una esmeralda por 16 de carbón, y ¿para qué quiero la esmeralda? Yo lo que quiero es comida, creo que los asesinaré en un futuro, a ver, agarro esto, pongo esto, pongo esto, pongo esto, y me subo para arriba, dirán, ¿por qué estás gastando eso? Pero va a ser para que ahorita lo quito con el pico, voy a quitar todo este árbol, a ver si me cae una manzanita y si tenemos suerte, pip, 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 y subo otros dos, uno, dos, agarro más, No se, este árbol creo es de jungla, si porque si no, no estaría tan grande, los árboles de jungla son los más grandes de minecraft Agarro esto, quería instalar shaders, pero me bajaban demasiado los FPS, aunque no mucho, pero pues no quería que esté así, de repente me dio un tirón del minecraft y se me lagué Y mejor los, preferí tenerlos estables Agarro eso, agarro esto, y agarro esto Subo más, ahí tenemos como para hacer piedra infinita Y pues la piedra infinita será para poder irnos hacia otras islas, o cubitos como le quieran llamar No se si pueda romper todas las islas, no, creo que no Creo que solo debo agarrar los minerales como los que estaban allá abajo, que son las esmeraldas y todo eso Porque si no, me forra, bueno, aunque el cristal no se puede agarrar, podría agarrar lana, pero no se si es válido Yo digo que si, puedes hacer lo que quieras aquí Y no tome el tiempo, me cae A ver, brinco esto No los quiero hacer demasiado largos, ya si me piden que los haga más largos, pues los haré Mientras los estaré haciendo como de 20 minutos, o no se, de todas maneras, pues ahí dejo mi PC renderizando También eso fue una razón por la que, para los que no se, que luego están esperando la de Duocraft Porque tenía algo de lag yo Y también, bueno si yo era el que tenía lag porque mi hermano no Voy a agarrar este pico Y por eso mejor le dije que ya no la seguiéramos haciendo Porque no quería que, como yo soy el que grabo, no quería que estén quejando por el lag Porque luego como el directo que hice, tuvo unos pequeños tirones Y, ay no manches, ay ya me había espantado, pensé que se iba a caer mi bloquecito Me dieron dislikes por, por los pequeños tirones y se estuvieron quejando Aunque también en el directo creo, creo estaba invisible Me estaban diciendo, pero pues yo como me veía que estaba normal Creo estaba invisible y también se quejaron de seguro, también por eso me dieron dislikes Porque pues obvio me querían ver y yo estaba invisible Yo también daría dislikes Dislikes, aunque ahorita estaba viendo que cambiaron el YouTube A ver si, si la gente se acopla y, y tal, likes A ver, picaré, picaré Como les dije, si quieren que cambien las texturas me pasan unas Si es que quieren, si no, pues a mi me gustan estas, no se si a ustedes les gustan Y pues si les gustan ya les dije Les dejo las texturas en, en la esa Tengo que hacerme un pico A ver, pique esto para hacer un horno Ya como ven ya tengo 10 esos, me dieron muchos materiales No, no se si hayan muchos enemigos o hayan puesto unos respawns de enemigos muy salvajemente para que me den Tantas cosas, lo que estoy viendo es de que me voy a, debo que buscar una forma de alimentarme Quería encontrar manzanitas pero no, creo que no van a salir ninguna Ahí me metí un guantazo A ver, agarro más piedra Básicamente la piedra la voy a ocupar para hacer el puente No se si hacer unos puentes bien cutres o ponerlos tan siquiera que se vean algo, algo bien Voy a picar Picando, picando Y también muchos me preguntaron por qué me cambié mi skin Para los que no sabían por qué me lo cambié Es porque antes tenía un enderman y pues hoy se regato Y le puse una G Para los que luego me preguntan qué es mi skin Y ahí tiene una G Y un micrófono Estoy aquí comentando Aldeano te puede decir Para los que les molesta que los aldeanos tengan Este nariz Nariz pues se instalan en estas texturas Si no tienen nariz Se ven muy graciosos No sé cómo se vea el Steve original ¿Qué no es Steve? Para los que no sepan Pues es el muñequito que te da Que te da cuando te lo guías en tu Minecraft normalmente Entonces si tienes el Premium pues se lo cambias Pero si no debes que estar con Steve durante toda tu vida A ver, picaré más piedra Ahorita vamos a agarrar los recursos Pues para poder irnos hacia allá Para los que digan Pues necesito a la fuerza de agarrar esta piedra Si no, no voy a poder ir a otra isla Pico más Pico más Como ven estamos Mira, ahí están las nubes No sé si abajo haya Este... Cosas Pero no creo Pues se supone que son islas aquí Si no Me lanzaría En un futuro me lanzaré a ver qué hay O pues si Por si me caigo Pues ya veremos Pero pues el chiste de Si estás jugando Minecraft Es de que no te Cosas que no te quieras caer Luego luego me hice un pico Ah, ya sé por qué me hice ese pico Ya me estaba preguntando Que por qué luego luego me hice un pico de De hierro El oro en sí No tiene nada de servición en Minecraft No sé para qué me lo habrán dado De seguro para que haga unos Como que unos raíles O unas ¿Cómo se llaman esas cosas? Al diamante Uy, no le cambiaron las texturas O sea, para poder irme hacia allá Aquí se van a quedar aldianos Les gusta aquí, ¿verdad? Tengo el El ney Pero pues no lo voy a ocupar para nada Solo lo quería ocupar para los crafteos Pero pues Como no tengo mods A lo mejor le meto un mod De De Mockritures O Mockritures Mockritures Para que tengamos Que vayamos hacia allá Y pues haya tan siquiera unos mobs Que le dé algo de divertido Y no estamos tan solos aquí Agarro esto Me pongo a cocinar Ya no tengo nada Cocinaré esto Pondré esto Por si se me cae No sé por qué me dieron lava Y esto Ahora que lo pienso Me dieron mucha lava ¿Qué quieren que haga un generador de...? Ay, me voy a comer en mi nariz Pero no tengo agua Ah, no, sí tengo agua A ver Agarro esto Ahí está lloviendo Agarro mis Estas cositas Supongo que tengo que hacer Creo, 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 creo Creo así Porque a ver si no la lío Y pierdo eso El agua Debe que caer aquí Y está aquí Oh, se ve muy padre la lava Ahora agarro esto Esto, esto Pongo esto Vamos a intentar hacer el primer camino Para irnos hacia otra isla Ya que aquí ya pues Nos acabamos todo Y pues quiero irme a otra isla Lo que no me gusta es que llueva No sé por qué ponen Que la quiten La lluvia en Minecraft No me gusta que llueva A ver, agarraré esto La piedra Espero no caerme Voy a dejar esto aquí Agarro la piedra Como dije Y haré un camino de dos Para que pues así Pueda venir corriendo A ver, ¿dónde está la próxima isla? Vamos a ir a la... Allá hay vaquitas Necesito comer Creo que iremos hacia esa isla Mira, el agua se ve muy pro No sé Me gustan estas texturas Como que Le dan original... O la originalidad... Que no me sale Le dan origi... O... Meca A ver, agarro esto O sea, le dan como que una sensación a una serie, ¿no? Que es diferente Origi... Meca Originalidad... Ay, ya me ha ido Hermano Agarro esto No me van a decir que soy un retarde Que ni siquiera puedo decir eso Habrá una entrada O podré entrar como yo quiera A ver, subiré Y si me pregunta ¿Por qué no sube de tirón? Pues porque quiero bajar Quiero hacer esto Para que pueda bajar así Pi, pi, pi Sin ningún problema Aquí como que me salió algo chueca Mmm... Luego lo arreglo esto Oh, mira Ahí hay un arbolote De seguro habrá cosas guays Luego bajaré La que me llame más la atención Pues iré Y si... Se instalaron en el mapa Y se friquieron demasiado Más que yo Pues me pueden decir dónde... O sea, qué... Qué colores son... Son mejor Porque creo que están base a colores O sea, un color te da... Te da más cositas Aquí ya la lié A ver, pues hago esto aquí Hago esto, hago esto aquí Ya casi llegamos El puntero también me gusta Ya que también cuando estás en PvP El puntero... Como que te... Que te molesta un poco Mmm... Y pues así no te molesta de nada Este puntero A ver... Pongo esto acá Esto aquí Y esto aquí Y... Podríamos entrar Creo ¡Me caí! Me caí A ver... Vemos qué hay ahí No, no hay nada Lo bueno que ya no tenía tanta piedra En mi primera muerte What? ¿Qué pasó aquí? Me regreso al principio Oh... Ah, es que como no me dormí Pues me regreso hasta acá Lo bueno que no tenía tanta piedra Pero voy a tener que picar Otra poquita Para poder ir a... A subir ahí Lo bueno que solo me sobraron 16 Si no, ya la hubiéramos liado What? ¿Me regresaron las cosas? Ah, o sea que si me caigo No pasa nada A ver, me voy a aventar otra vez O no, si no le quito el chiste Al Minecraft Porque pues Se supone que eres un stiff Y no quieres morir Brincamos aquí Brincamos aquí Brincamos, brincamos, brincamos El mapa es para cualquier versión Que ustedes quieran Si lo quieren instalar Para otras versiones También se puede Como por ejemplo Si tienen la 1.5.2 O 1.4 Las que ya llevan ¡Uh! Que salieron Pues también lo pueden instalar Agarro esto Y agarro esto Espero no caerme No te caigas R-gato No te caigas Señor gato Aunque no me gusta Que me digan Señor gato Pero pues ya no me puedo Cambiar mi nick Ya tengo muchos subs Para que me lo cambie Así de repente Me quiero poner El tangamandapio Ok, no Me están dando Muchos materiales Para ¡Ah! Dios mío Ay, con estos videos Me espantan Para que Pues no haya enemigos Por eso le quiero meter cosas O no sé si de repente En una En una cuevita Haga una dungeon Con spawners Y pues me ataquen Y me maten No sé la verdad O también de seguro Habrá retos Creo que hay retos Es como un tipo Sky Skyblock Pero pues son como que Encerradas Y aquí sí te dan Materiales Porque en Skyblock No te No sé si están viendo A ver Como tengo la Esta Así para que puedan ver Sí, para que no tengan Ningún tipo de De quejamiento Así a mí A ver Pipi Pipi A ver si no se hace Demasiado largo El video Aquí agarraré Esto Pongo Ese Agarro Este Esto Pues ya tenemos Varias cositas A ver Voy a acomodar Las cosas La madera En su lugar La pedra Ahí Los materiales Los minerales Acá La maderita La tierra Esto 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 Si no vamos a tener Un desorden Y Ah Dios mío Ah ya A ver Esto Me podría hacer algo Pero tengo miedo En que me caiga Y pues Pierda las cosas Que sí No sé para qué me dieron Esto No me lo explico Ahí están los aldeanos Que me pedían carbón A ver Subir para acá arriba Ay Dios mío Subo 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 Espero que haya agüita Ahí se escuchan pollos Amigos Pollos Mira Mira Poyitos Poyitos Creo que no se ha hecho De noche Aún Para ver Que si salen Mobs No sé No entiendo Pero ahí Como que hay unos What the fuck Esto es del Ender Dragon Que hace esa cosa ahí What the fuck Esto ya es muy hardcore Carga uno de Ender Dragon Ahí Ay vaquitas No 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 Vaquita No Solo te matas Vaca Ah yo estoy empujando Subete Vaca Súbese No 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 Vaquita No 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 Bájese para abajo No vaquita No te mueras Confío en ti Que no te aventarás De ahí Pico esto Y voy a ver Que hay acá arriba Ovejita Ay espero Y no se maten Un patito Un pollo Una gallina Como lo quieran llamar Ay podré ocupar esto Como para Para que se alimenten A ver voy a picar esto Ah pues ahí Más vaquitas Voy a tapar eso creo Tengo que hacer un huerto Para que les esté dando De comer a mis Animalitos Sacar rieles What the fuck Mmm Me querían hacer Que me aviente Oh Miren este es un cofre What Porque de repente Me dan tanto esto Me dieron muchas cosas aquí Madre mía Madre mía Madre mía A ver si no me hacen Pelear con Contra el ender Oh Ya sé para que Las flechas Para que Rompa eso Oh 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 Yo ya estaba Flipando Que me iban a poner Bueno Aunque si Luchar contra el dragón Es muy hardcore Bueno Yo en si nunca he luchado Contra el dragón Como nunca he hecho Una serie O O he intentado Acabar El minecraft Pues no Pues este Esta serie será La primera que Que intente Acabarla O sea Matar al ender dragon Porque también El witter Es muy Muy difícil Porque pues Te destroza todo Es más recomendable A este Encerrarlo Como que en una Esa de obsidiana Picar la obsidiana Toda la que puedas Y ahí encerrarte Con el witter Para que no te Destruya tus cositas A ver Pico esto Pico esto Pico esto Esto Y esto Y esto Y creo que Pues avanzamos Algo rapidito Ya venimos a otro lugar Ahí está la vaquita Suicida A ver si me dan Una etiqueta Y le pongo Vaquita suicida A ver si no me dicen Que soy como un niño Que Como le quiero Poner Ah dios mio Que me atraganto Que como le quiero Poner Llevo dos Deadspits Ya tenemos ahí Comida Tendrá que ocupar Agua O a ver Deja agua Antes de acabar El episodio Hago esto Dos Y agarro Dos No sé cuánto Llevo de video Pero Voy a poner Eso para el siguiente episodio A ver Le doy esto aquí Agarro esto Las semillitas Y pongo Esto aquí Ahora esto No lo tenemos que pisar Porque si no va a petar Tengo que cambiar Las escaleras Pongo esto aquí Pongo esto aquí Pongo esto aquí Esto aquí Esto aquí Pues ahí estaría bien Y bueno Aquí mejor Acabo el episodio No quiero morir Y Estaré viendo Creo que Necesitan diferentes retos Como les dije Si quieren el mapa Está en la descripción Y pues bueno No se olviden dejar un me gusta Favorito Suscribirse al canal Si es que no lo están Y nos vemos Hasta el siguiente episodio No sé cómo ponerle Pues el episodio Se llamará La vaquita suicida Ok Bueno No se olviden dejar esto Nos vemos Hasta el siguiente video Y chau chau Adiós Adiós Y creo que no cayeron No cayó nada De ahí arriba Yo creo No me manzana No me manzana O no sé si caigan ahí